la voz de. Bueno, estoy esta mañana saludando y conversando, siempre es un gusto platicar contigo, Leonor Mejía, presidente del Partido Acción Nacional en Querétaro, ¿Cómo estás? Muy bien, Ángel, ¿Cómo estás tú? No, pues siempre con gusto de saludarte, ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Hoy vamos a hablar del gran olvido que tiene el gobierno federal al centro del país. Platicarte, Ángel, que bueno, ya a cinco años que que hemos pasado ya en este gobierno de Morena, pues muy lamentable que las prioridades han sido por el sur sureste del país y han abandonado de una manera importante, tanto al norte del país como al centro, que es el corazón de México, ¿No? Este, las grandes prioridades que han sido de gobierno federal, pues han sido, como todos sabemos, obras faraónicas, inoperantes, innecesarias, se ha derrochado el dinero también en programas clientelares y lamentablemente regiones como el centro del país que son tan importantes en temas de economía, de temas específicamente en el caso de Querétaro, como es el tema aeroespacial, como es el tema automovilístico, incluso el agroindustrial en esta zona, se han tenido completamente en el olvido. Y pues, por parte del Partido Acción Nacional, pues creemos que no se trata de dónde naciste, ¿No? Está muy bien que tengas, este, que seas muy orgulloso de dónde naciste, pero no se trata de abandonar las otras regiones, ¿No? Creemos que se tienen que hacer inversiones integrales, que se tienen que hacer, que todo el desarrollo del país se tiene que pensar de manera general, de manera integral, y no solamente por regiones. Y bueno, vemos obras inoperantes, como es el caso de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, que nos va a costar más de doscientos cuarenta mil millones de pesos, ¿No? Vemos el caso del Tren Maya, que dejando fuera el tema del ecocidio, de todo el tema ecológico, está endeudando al país, nos va a costar más de dos cientos treinta mil millones de pesos, ¿No? Y bueno, esto en el sur sureste, pero también en el, en la parte centro, pues también una obra que no está funcionando, que es el aeropuerto, que ya hemos platicado del tema, el aeropuerto, pues que han tenido que utilizar, este, pues unas políticas medio extrañas, como para que funcione, ¿No? Obligar a este, a las empresas que se salgan a las aerolíneas de carga, que se salgan de de la Ciudad de México para que se vayan a operar a la IFA, ¿No? Y muy lamentable, pues esto, este, desde el Partido de Acción Nacional, como te comentaba, vemos que tiene que haber una política integral, Ángel. Me preocupa a mí mucho el tema, Leonor, porque algo que yo he defendido siempre es que, pues sí, efectivamente, hay zonas del país que no han logrado el mismo nivel de progreso, que por décadas han estado abandonadas en los temas presupuestales, pero no con aventar dinero a a puños, con eso va a florecer justamente el progreso en esas regiones del país, y tratar de nivelar a millones de mexicanos que viven en esas zonas, y que la verdad no han alcanzado el progreso, tiene que ser, tendría que haber sido planeado, diseñado, para que pudiera funcionar mejor, y no nada más como está aventándose ahora, como lo digo, pues acubetadas el dinero sin la expectativa de que esto pueda servir para, como detonante del progreso. Eso por un lado, pero por el otro, imagínense ustedes que en una escuela, pues la niña Leonor Mejía siempre llega con su boleta de 10, porque se saca 10 en español y en matemáticas, y entonces el niño Ángel Solís, que es un burrito, pues siempre saca 5, pero la maestra decide que va a poner hasta adelante, y le va a dar todas las condecoraciones, y va a pasar de año al niño Ángel Solís, porque pues pobrecito de él, porque siempre lo han marginado mucho, y a la niña Leonor, que siempre sacó 10, pues la va a dejar a un lado. Lo mismo pasa con los estados del país, quienes hoy están detonando la economía de México son, pues sí, el norte, pero ahora sobre todo, el centro del país, y muy particularmente estados como Querétaro. Entonces, a la federación le entregamos 20 pesos, pero nos regresan 50 centavos, Leonor. Así es. Lamentablemente, pues un jefe de estado tiene que ver, no por afectos regionales, tiene que conducirse por un afecto a todo el país, ¿no? Este, y como un ejemplo platicarte, Ángel, están invirtiendo 230 mil millones de pesos en el Tren Maya, y ¿sabes cuánto le están dando a Querétaro o a municipios, o a estados como Aguascalientes? Dímelo tú, por favor. 51 mil millones, ¿no? A Querétaro, y en el caso de Aguascalientes, 32 mil millones. Eso quiere decir que cuatro veces el presupuesto que se le da a Querétaro, se le está invirtiendo al Tren Maya, que ya hemos hablado de que es una obra que no va a funcionar, ¿no? Y bueno, sin embargo, la buena noticia, ¿no? Siempre venimos aquí con buenas noticias. Eso. Es que afortunadamente en Querétaro, bueno, tenemos buenos gobiernos, y te puedo decir que en general en el Bajío, ¿no? Aguascalientes, Guanajuato, y no se quedan con los brazos cruzados esperando a que caigan los recursos del gobierno federal. En Querétaro se crea en la inversión, le hacemos creer a las empresas, confiar en darle certidumbre para que inviertan, y bueno, el gobernador Mauricio Curi, un gobernador panista, es un gestor permanente de recursos extraordinarios para Querétaro, y afortunadamente, pues ellos sí piensan en obras necesarias, importantes, como es el caso del paseo 5 de febrero, como es el caso de Acueducto 3, y bueno, pues que estemos convencidos de que estas obras van a funcionar, y que son necesarias completamente, ¿no? Esto es la buena noticia, Ángel, y pues decirte que siempre los gobiernos panistas velarán por un desarrollo integral, en el caso de del estado de Querétaro, el gobernador Mauricio Curi, desde la desde la Sierra Gorda hasta corregidora, ¿no? Pues agradecerte mucho, Leonor, la oportunidad de platicar contigo esta mañana. Leonor es la presidenta del Partido de Acción Nacional en Querétaro, te deseo un estupendo jueves. Igualmente, Ángel, nos vemos el próximo jueves. Gracias por estar aquí, Leonor Mejía, con ustedes aquí en RR Noticias. Son las 8 y 22 ahora, regreso enseguida contigo.